Hola, somos Los Negretes, acabamos de tocar en el Vive Latino, es como la Copa América de las bandas. Y bueno, los invitamos a que vengan a México, a que lo conozcan, es un país increíble, con muchísima biodiversidad y culturas. No se le van a pasar nada mal, la comida es buenísima, el alcohol es buenísimo, tiene que estar aquí. Sal, conoce, disfruta, vive México. Hola, ¿qué tal? Somos Montonegro, Sal, conoce, disfruta y vive México. Un fuego. Hola amigos, somos Los Tacapulco, Sal, conoce, disfruta y vive México. ¿Qué patín? Somos qué payasos. Sal, conoce y disfruta y vive México. ¡Que viva México! ¡Chinconcuac! La tierra del futuro. Texcoco. También. Chetumal. La tuya. La tuerca. México y Anexas. ¡Qué payasos con amor! Hola, somos Lavanderville. Sal, conoce, disfruta. ¡Vive México! Vayan a la playa, Chacagua. La Llorona.